Con su renuncia a la eventual obtención del campeonato de lo que es bateo de la Liga Nacional, Melqui Cabrera limpia parte de su deteriorada imagen luego de dar positivo a esteroides. Neftalí Ruiz está con nosotros, tiene los detalles en las deportivas. Buenas noches, Neftalí. Buenas Reinaldo, evidentemente se hace bien Melqui, a él, a su carrera, a la persona, a ese hombre de negocios, siendo un pelotero que va a la agencia libre el próximo año. Entonces, de esta forma, renunciando a ese posible título de bateo, Cabrera tiene un buen movimiento táctico, independientemente de lo que pierda, de que no vaya a aparecer en los registros como un campeón de bateo. Hay que decir que fue una buena decisión de Cabrera y vamos a ver cómo lo tratan a raíz de esto, porque el asunto, él ha hecho un par de cosas buenas. Lo primero se disculpó, inmediatamente no tuvo pataleo para aceptar que había usado testosterona y ahora, entonces, también abandona la pretensión de ser el campeón de bateo de la Liga Nacional. Así que yo creo que una buena decisión de parte de Melqui Cabrera y de esa forma comienza a limpiar su imagen desde nuestro punto de vista. Los cachorros de Chicago estaban perdiendo 4 a 3 de los cardenales y miren, dos cuadrangulares consecutivos, el segundo de ellos de Tyler Colvin y ya los cachorros ganaron el juego 5 por 4. Eso acerca a Milwaukee, a Filadelfia, todo el que anda detrás de San Luis, que es el dueño del segundo comodín en este momento, le agradece ese jueguito a los cachorros, porque todo el mundo avanzó medio juego, pendiente a lo que vaya a pasar con esos equipos en la noche, los que ganan, avanzan un juego completo en la jornada. Por ejemplo, si Milwaukee gana, se queda a juego y medio. Milwaukee que estaba prácticamente descartado en un momento determinado, igual pasaba con Filadelfia y se ha metido en pelea. Eso es lo que está pasando a nivel de grandes ligas, eso es todo por el momento. Adelante, Reinaldo.